muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de ciclista en red y bueno otro paquete más estamos de enhorabuena se acerca mi cumpleaños estamos también en épocas de papá noel de los reyes magos y bueno va llegando ya el regalo y aquí hay uno de ellos como sabéis me compré unas zapatillas en agosto la masi idum y bueno podríamos decir que no me han acabado de ir bien del todo me temo que varios de los dolores que tenía en la rodilla era por culpa de las zapatillas por culpa de la escala y a pesar de que las he ajustado en varias posiciones tomando las medidas correctas tal y como indican en los vídeos no he llegado nunca a sentirme cómodo con ellas creo que eran demasiado fina y bueno me entraba rampa en la parte externa del pie tanto del izquierdo como el derecho jugaba con la cala y al final nunca encontraba la posición y bueno el tema de la de la boa pues tampoco acababa de ir muy fino en este modelo en concreto lo digo en este modelo en concreto no era tan fácil como con dos dedos introducirla y girarla tenías que darle prácticamente un golpe fuerte y tal vez sea por el precio de este producto no dicho esto como no cabe muy contento con las zapatillas decidí venderlas en wallapop las vendí hace unas semanas y poco y bueno al final he perdido un poco de dinero pero bueno han llegado el regalo de cumpleaños y bueno vamos a ver qué es lo que tiene y supongo que ya con lo que hemos hablado creo que ya sabéis por dónde va este este regalo así que nada paso a enseñaros que hay en el paquete un gato bueno pues sí sí habéis acertado la zapatilla de mountain bike la giro carbide r2 vamos a ver si con esta por fin me encuentro un poquito más cómodo y no tengo ninguna molestia éstas vienen de amazon y tiene un precio de 84 euros suela bastante rígida no he conseguido ver la numeración de rigidez que tiene pero ya os digo que es bastante rígida suela de goma también inyectada con nylon acarra bastante bien ya se nota y velcro he dejado en esta ocasión la boa de helado creo que prefiero el velcro prácticamente toda la vida así que para la gente que sois pro boa pero bueno en este caso yo soy pro velcro cada uno tiene su preferencia color negro que me gusta con toque gris en al igual que la bici y muy buena sensación muy buena sensación a ver qué tal me van a ver si son mi número no digamos ni un gano ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Muy buenas sensaciones por ahora con las zapatillas Giro Y nada de rampa, nada de dolores Voy a darle más kilómetros, voy a hacer un poco de ascenso Quiero probarla bien Y espero que esta vez haya dado en el clavo Y no la líe más con las zapatillas Bueno, vamos a probar a ver qué tal va la Giro En pleno ascenso y por ahora todo muy muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!